¡Suscríbete! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con salsa! ¡Con salsa! Y viene para darles sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blanda, no de madre ardiendo, te vas a quedar En shock Hola, ¿qué tal amigos de En shock? Mi nombre es Jorge Carvajal, bienvenidos sean hermanas, llegamos al fin de semana después de tanto a fiesta, tanto argüente, tanta comedera, tanto descanso, tanto pasarla muy rico, ya es fin de semana, seguimos disfrutando, seguimos descansando y pasándola muy bien en esto que se llama En shock y que transmitimos a través de Productora 69, Jorjito Carvajal y Papé Rayo, así que bienvenidos y bienvenidas y bienvenides, hermanes. Oigan, el día de hoy, como pueden ver, nos acompaña nada más ni nada menos que Felipe Cruz, el Fili, Fili, ¿cómo estás? ¡Hola, George! ¿Cómo te va? ¡Qué gusto, qué gusto saludarte después de toda la tragazón, mi George! ¡Ay, Dios mío! Le entramos, pero si bien bonito, a todo. Y si ya de por sí, mira, traía, bueno, yo, yo, ¿verdad? Principalmente, traía los kilos de más, ni te quiero contar ahorita, ¡ay! Pozole, tostadas, este, no, 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 enchiladas, de todo, mi George, chilitos en nogada, de todo comimos, pero la verdad, en frijoladas, ay, qué rico, mi George, qué rico, unos tamalitos de hoja de maíz, de este, ¿cómo se llama? Sí, de maíz, pero verde, así, otros de hojitas de plátano, no, hombre, no, 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 de verdad que sí, estuvo todo muy intenso, muy tremendo, pero ahora sí, llega el fin de semana y uno pensara, me voy a portar bien, ¿cuál, mi George? Con toda la comida que quedó, mira, tenemos pozole de aquí hasta para la otra semana, tenemos enchiladas de aquí hasta para dentro de dos semanas, se va a poner esto muy intenso. Se va a juntar con el, este, con la calabaza en tacha, de, de. Oh, ya ni digas, mi George, ya ni digas, ah, porque aparte, porque aparte el don Perico que anda allá en su pueblo, sembró, sembró calabazas este año, de esas grandotas, mi George, así, de esas, este. ¿Se le dan o qué? Sí, 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 y entonces ya le dijo a mi mamá, tienes que venir a, a, este, a traer unas, pero grandototas que ya crecieron y ya están bien buenas, entonces, si va a haber dulce, mi George, ahora sí, para, para este, el primero y dos de noviembre. Calabaza en tacha, con mucha pepita, mmm, qué rico. Eso que ni qué, mi George, y, y no es por dártela a desear, pero mi madre la cocina de una manera tan deliciosa, ay, mi George, se antoja, la verdad es que sí, fíjate que allá en Oaxaca, mi George, bueno, bienvenidos a todos ustedes, fíjate que allá en Oaxaca se consume y se toma mucho el agua de chilacayota, también. ¿Qué chilacayota? Pues así le llaman, pero es como de calabaza, pero está tan buena, mi George. O sea, es chilacayote. Ajá, pero, pero agua, imagínate. Pero, ay, no. Ajá. Pero ¿por qué chilacayota? Si es chilacayote. Pues así le dicen, porque es un, un lenguaje inclusivo, mi George, por eso. Es que tú no entiendes de eso. Ya, ya para el otro año va a ser chilacayote. Chilacayoto. Chilacayoto. Oye, mi George, es como lo, como el agua que venden también allá en Yucatán, ¿cómo se llama tú? Que es de una hoja, que a todo le ponen, a todo, a todo, a todo, ¿cómo se llama esta? Esta hojita que lo hacen con, con huevo, lo hacen con todo y con agua, pero es muy rico también y ha de ser muy sano. Pues mira, variedad tenemos, ¿no? Desde agüita de sandía, agüita de horchata, agüita de melón, nombre de todo podemos tomar ahora que estamos en el mes de la patria. Pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes en este fin de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias por suscribirse a todos nuestros canales. Los frijoles de la Gigi, Paper Rayo, Jorgito Carval, Productora 69, El Filip, El Alarido, ahí tienen todos los canales. Gracias de verdad por suscribirse, dejarnos un comentario, regalarnos un like y activen sus notificaciones, por favor, para que les avise YouTube en qué momento pues subimos algún contenido. Así es que bienvenidos sean todos y todos ustedes. Gracias por estar aquí y estamos arrancando esto que se llama En Shock. Bienvenidos. Así es, hermanitas, oigan, y para estos días que que están como de hueva para mucha gente, ¿no? Principalmente para en los países donde donde celebramos la independencia y que se hizo puente todo este fin de semana. Sí. Bueno, pues hay mucha gente que está en la hueva, otros andarán disfrutando muy a gusto por ahí donde pueden y otros en casita y encerrados viendo televisión, viendo series y demás. Oigan, pues les quiero decir, les quiero recomendar que hay una serie bien buena. Eso es una serie, pero es un tipo documental que vi el otro día, que se los recomiendo mucho, que se llama examen de conciencia, Filip. Fíjate. Ah, caramba. Examen, ¿a qué te suena examen de conciencia? Ay, mi yo. Si digo como tipo documental. No, me suena a algo que debía haber hecho desde hace como 40 años, pero que hasta ahorita si lo hago me repruebo, mi yo. No, tú ya estás más para allá que para acá ya ni lo hagas ya para qué. Oye, fíjate, son son cuatro capítulos nada más. Y cada capítulo es de como de 40, 45 minutos más o menos, que se te va súper rápido. Pero básicamente, Filip, se trata de, 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 de esta, todo, todo transcurre en España porque es una, una serie de, una investigación que se hizo y, y una serie de historias que cuentan de, de, de muchachitos que en su momento, que ahora ya son unos señores, ¿no? Pero que, que, que cuando eran niños y estuvieron internos en, en, en alguna escuela de estos maristas, ¿no? Eh, dirigidas por sacerdotes y así, pues que resulta que les metían mano bien feo a todos los niños, Filip, a todos los niños. Así, ah, dice, dicen, fíjate, dicen de una de las escuelas, que nada más donde dormían, había 60 camitas para todos los chiquillos, dormían 60 niños ahí juntos y que todas las noches llegaba uno de los viejos puercos, tú, Filip, a este, hacía oscuras, 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 abría la puerta, ya los chamaquitos ya sabían y ya empezaban a sufrir porque ya sabían, era básicamente, pues, saber a quién le toca, todo sin moverse, como, como no estoy, no estoy, no me veas, no me veas, no me veas, y entraba el, 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 el viejo puerco, el, el sacerdote, a este, y así entre la oscuridad, agarrar, agarraba uno, este, le hacía todo lo que quería, luego ya terminaba ahí, se iba con otro, hasta que se hartaba el infeliz y ya se largaba, y así diario, o luego se estaban bañando después de sus clases, iba el señor, otro, iba y se metía a bañar, muy, muy, muy seguro con todos los chamaquitos, para empezar de, de puerco ahí, el, el asqueroso, y así, muchas historias que hay de diferentes muchachitos, pero, pero hay una que me llamó mucho la atención, y, y no les voy a contar mucho, pues, para que lo vean, porque está bien, bien interesante, pero hay una historia, Philip, de, de un seño, bueno, sí, no sé cuántos años tendrá ahorita, cuarenta y tantos, quizá, este, que se ve muy desmejorado, pero porque dice que mucho tiempo estuvo metido en las drogas, en el alcohol, y en todas esas cosas, por lo mismo que, que sufrió en la infancia, Philip, porque le hicieron todas estas cosas también, y entonces vino a caer en todo eso, pero fíjate, ya, ya afortunadamente se está recuperando, y ya está llevando otro tipo de vida, pero qué crees que se le ocurrió, que un día se encuentra en la calle, por cosas de la vida, se encuentra a uno de los sacerdotes que le hacía la pregadera, y entonces, ya, 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 un, un señor ya, yo creo como de setenta años, y entonces se lo encuentra, lo, lo, lo empieza a seguir, y da hasta su casa, ¿no? Se, se, se entera dónde vive el señor, bueno, pues entonces un día llega, y se dedica a espiarlo, espiarlo, y esperarlo, a ver hasta qué hora sale, y hasta que sale el señor ese, ¿no? El, el mentado sacerdote, y sale, Philip, y con una cámara escondida se empieza a grabar toda la conversación, entonces le dice, oiga, padre, tal, ¿no? Este, ¿cómo está? Y, bien, bien, este, ¿tú cómo estás? Bien, ¿sí se acuerda de mí? No, la verdad, no me acuerdo, este, no, pero no se acuerda de verdad, yo soy tal persona, no, no me acuerdo qué, quién eres, y él empieza a hacer memoria, ¿no? Ah, ya me acuerdo, sí, pero, pero el, el viejo este pensó como que le iba a decir, hay un gusto verlo, padre, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y que le empieza a decir tú, pues nada más vengo a recordarle todas las pregaderas que me hizo, ¿se acuerda cuando me, me hacía esto, 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 y a los otros niños esto, esto, esto? Bueno, lo empezó a enredar, 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 Philip, que el viejo tarugo terminó diciéndole que, que, pues sí, pero que lo disculpara, pero pues es que es un problemita que él tenía, una debilidad. Ah, no, no, no. Una debilidad que él tenía. Ajá, entonces que lo entendiera que por eso eran las cosas, no era por maldad, era pues la debilidad que tenía, pero que lo disculpara y que no sé qué, y, y hasta pensó que se lo iba a trompear el señor ese, pero le dijo, no, ni se apure, no le voy a hacer nada, con esto es más que suficiente, con que tenga usted los pantalones de aceptarlo y de disculparse según usted, pero bueno, adiós, se fue. Pues que bailo, denuncia a Philip, y ahí va a dar al tambo el viejo infeliz. Ándale, qué bueno. Pero, pero, pero aparte de lo que se van a enterar en esta serie de, de examen de conciencia, Philip, es que, que dicen que, que allá en España no está tan, tan, digamos, tan castigado todo eso de la pedofilia, Philip. ¿A poco? Que, que de entrada tiene, bueno, de entrada tienes que hacer no sé qué tanto para que te lo crean, para que te lo demuestres, para que pase algo, este, muchas veces ya te dicen que eso ya pasó su tiempo, ya no, ya no, ya no, ya no puedes denunciarlo porque lo puede niño, o sea, hay muchas cosas muy extrañas allá en las leyes españolas, estaban diciendo en ese documental, y la verdad es que vale la pena mucho verlo, está bien interesante, bien, bien interesante, y bien triste, Philip. Sí, pero, pero qué fuerte, y y qué impotencia, aparte de todo, mi George, y no es una, desafortunadamente, no es una historia nueva, mi George, y y que solo pasa en España, desafortunadamente pasa en muchas partes del mundo, y y mira, ellos, pues siempre con el pretexto de decir, ay, Dios me va a perdonar, que de hecho, el Vaticano tiene sus propias leyes para castigar a estas personas. Oye, George, ¿sus castigos qué son? Que se vaya a meditar a un lugar hermoso y maravilloso que tenemos en tal lugar, haya que se refugie para que piensen todo el todo el mal que hizo. Óyeme, mi George, en lugar de que de verdad pongan un castigo ejemplar, no, ya que Dios lo perdone y que se vaya ya solito. Pues fue lo que le hicieron al viejo este puerco de ahí de de qué universidad era, la Salle, creo, ¿no? De 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 la no era, creo, creo yo, de la Nahuatl. Este, ¿a quién? Al padre Maciel. Al Maciel. Al Maciel. Al Maciel, y fíjate, pero el padre Maciel estaba casado, aparte de todo, mi George, tenía su familia. Tenía hijos. Abusó. Abusó de todos los hijos, mi George. O sea, ya, imagínate, ya no digas a la gente de 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 que estuvo ahí con ellos, en los legionarios y todo, a su propia familia, a sus propios hijos. Ahí está canijo, mi George. Ahora, fíjate, los muchachos, los hijos del padre Maciel andan buscando la manera de que el Vaticano lo reconozca como herederos, porque obviamente el padre Maciel dejó cantidad y cantidad de de propiedades, dejó muy, pues la tan solo la organización de los legionarios, si lo ves desde la desde el punto. Bueno, nada más las universidades, Fili, para que quédese más. Con eso. Con eso. Entonces los muchachos están peleando que se les reconozcan sus derechos como herederos porque son hijos legítimos, pero el Vaticano dice que no. Hasta, bueno, yo hasta donde me quedé, todavía no había nada concreto con ellos y los muchachos decían, bueno, ya nos destrozó la vida, porque en realidad sí nos la destrozó, pero pues por lo menos que que nos reconozcan. Sí, por lo menos que les den, que les den de su dinero, pero ni eso les quieren dar, aparte de todo. Imagínate. ¿De cuántos años lleva eso, Fili, y nada? Sí, no, no, no. Y George, tú pensarías también que solamente pasa en el catolicismo. No, mi George, no, no, no. Ahora sí que no se salvan, mi George. Pues ahí tienes al Renier, ¿no? ¿Para qué nos vamos tan lejos? Bueno, fíjate, Fili, vi otra serie, es también otro documental, pero es, ay, no me acuerdo cuántos capítulos son, pero creo que son un poquito más. Pero, pero se llama Joao de Du, o de Du, algo así se llama, ¿no? También en Netflix. Y eso es, fíjate, ahorita que dijiste lo de Renier, es de un señor que hacía, haz de cuenta, ¿te acuerdas de lo que platicamos un día de, de la, esta señora Pachita, que hacía cirugías espirituales? Así. Con un cuchillo y les abría y todo. Ah, pues así este señor. Porque había sangre. Bueno, pues sí lo hacían, este, pero lo hacían dormido, según, ¿no? Con el espíritu. Bueno, entonces este señor es de Brasil, ¿no? De allá de, 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 por, por San Pa, San Paulo, pero, pero ya después se fue a una provincia, ¿no? cercana ahí. El caso es de que, de que empezó a curar gente. Y dicen que sí la curaba, hubo mucha gente que según, pues cuentan sus historias que iban con cáncer y, y se les quitó, otros que traían un rollo en el corazón y les abría, Philip, con una, hay video, hay, ponen los videos y todo. Con una de estas de, de, de cortar, ¿cómo se llaman tú? ¿Cúter? No, de esas máquinas que, así se oye. ¿Cierra eléctrica? Como cierra, una sierrita eléctrica, ¿de cuenta? Así le, le abrió un señor que iba mal del corazón y se ve en el video. Le abre, piensa qué tanto le hizo, queda todo sangrado, le cierra y ya le dice, ya se puede ir. Y que, y que los doctores después dijeron que le habían hecho un trasplante de corazón al señor y ya estaba muy bien. Así mucha gente hizo, hizo muchas cosas, gente que llegaba con su bastón, se los quitaba, ya se puede ir usted sin el bastón y ya se iban. Entonces empezó a llegar y llegar y llegar y llegar gente de todos lados, Philip. Pero imagínate que ya terminó siendo eso, era, era como una escuela, un lugar grandote, ¿eh? Ya terminó siendo como, como un lugar turístico porque llegaban los camiones, camiones cargados de turistas, cargados así, filas, ¿tás de cuenta? Diez, quince camiones, imagínate, para que atendiera a todos ese día. Y entonces iba atendiendo a uno por uno, todo el día se la pasaba atendiendo gente y según él no cobraba, nada más les vendían las medicinas. El caso es de que, de que todo estaba bien, la gente fascinada, dicen que, que llegaron a, a llegar, a llegar, valga, este, llegaron hasta cinco mil personas en un día a atenderse. Ah, y en la torre. Bueno, listo el señor porque además el, el pueblito donde se fue a meter, pues era un pueblito que casi no tenía movimiento, la gente era muy pobre y así, y cuando empezaron a ver, que empezaba a ver todo este movimiento, pues empezaron a crear que sus hotelitos, que sus restaurancitos para los turistas, que esto, que el otro, los taxis, este, que ya, que ya entonces desde el aeropuerto llevaban a la gente hasta el lugar donde atendía este señor, y así, ¿no? Bueno, entonces este señor empieza a mandar a su gente, ah, vayan y hablen con todos los, los negocios que, que pueden hacer negocio con lo que yo hago, pero se tienen que mochar, se tienen que caer con tanto, y les empezó a pedir dinero, y todos le, le daban un dinero, pero pues les convenía a fin cuentas a tos, ¿no? Ok, hasta ahí, pues normal, estaba bien. Pues no resulta tú, Filip, que, 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 fíjate, según se dormía para curar, todo el tiempo lo veías así, ¿no? Y decía, y así, y no sé qué. A lo mejor yo también podría curar tú. No, pero tú hasta roncas, que es el problema. No, 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 en una de esas, cuando me, oye, cuando me veas que te, así, mi llor, ponme un bisturí en la mano, chance. No, y cuando te pedorreas es cuando avientas el mal. Pues no lo dudes en una de esas. Bueno, y entonces, entre que dormido y eso, dicen que, que, que como que estaba viendo, ¿no? En la fila, cómo venía la gente, porque él estaba sentado así recibiendo a la gente, y solamente que hubiera, fuera a ver cirugía, los pasaba a otro lado. Pero si no, él estaba sentado esperando a que llegara la gente. Y entre que llegaban, echaba ojo. Bueno, y si llegaba alguna muchachita, que estuviera bonita, o sí, no importaba si era menor de edad, mayor de edad, no importa, casada, soltera, lo que fuera, no importaba. Pero que yo creo que le gustara al señor. Entonces, llegaban ahí con él, y les decía, ay, hija, tú, 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 tú tienes, este, te han dicho que tienes, este, poder para, para curar. Y muchas veces, y muchas veces, las, las muchachitas iban acompañando que a su mamá, que a su papá, a su familiar, que el que iba enfermo, ¿no? O sea, tú, tú puedes curar, y tú puedes ayudar a tu, a tu familiar, ¿no? Ay, de verdad, no, no sabía si, este, la identidad quiere hablar contigo. Ahorita, hazte para allá, y ahorita pasas a hablar con la identidad en privado. Sí, bueno. Y entonces, ya después, iba que a su cuarto, y ahí ya que iba la, 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 la chamaca que eligiera, que para que hablara con la identidad. Y entonces, ahí, y ahí las abusaba tú, Filipe, el viejo puerco, con cuentos, de que necesitamos quitarnos la ropa, que necesitamos hacer esto, que necesitamos, que mira, que, que estoy haciéndolo por ti, que, que por, por tu, este, conciencia, que por tu espíritu, que por tu no sé qué, y abusaba. Y luego, una vez, fíjate, infeliz, fue hasta con el marido, la, la, la muchacha, porque se quería embarazar o algo así, y estaban viendo cómo hacerlo. Pues a los dos los llevó al cuartito, ¿no? Y entonces les dijo, cierren sus ojos, porque lo que voy a hacer no lo pueden ver por nada del mundo, porque mi, es la identidad y que no sé qué, que voy a entrar y voy a curar y voy a regular toda la parte, y no sé qué. Pues al lado estaba la señora, o la muchacha, ¿no? Porque estaba joven, este, pues al lado hizo de las suyas, estando el marido ahí parado, que estaba con los ojos cerrados, porque le dijeron que no los abriera. Ay, ¿y si se embarazó? No, que no se embarazó, por suerte, no, se embarazó, pero dime tú las fregaderas del viejo este, bueno, para no hacer el cuento largo, hasta que lo metieron a la cárcel, todavía se peló, no sé cuántos años el desgraciado. Oye, pero le encontraron casi 30 propiedades en todo Brasil, Philip. Ah, ¿y eso que no cobraba? Millones de, de millones de, de pesos de, bueno, de dinero de allá de, de Brasil, este, de, de todo, de todo tenía el viejo este, infeliz. Y ya como ya estaba ruco, entonces ya nomás le dijeron, pues sí, este, sí es culpable, pero que, que vaya y lo pase ahí en su casa, porque pues ya, ya en la cárcel ya no puede estar. Pues no ves que eso es lo que quiere hacer doña Laura N, decir, pues sí, pues si me van a encerrar, pero acuérdense que ya soy mayor de edad y entonces tengo que estar en mi casa. Dicen que ya ni se pone el tinte, Philip, ya no se ha puesto el tinte para verse más ruca, ya que entonces así de él diga, no, pues sí señora, quedes en el, en el departamento de caso. Tampoco era necesario que se quitara el tinte, te digo, pues sí, su cabecita rubia, pero como le explico que aunque le quisiéramos ayudar, pues ya no se podían. Bueno, pues vean la, vean esa serie también, este documental está bueno, Joao de Duke, ¿eh? Bueno, oye, y hablando de pelucas y de tintes y de todas esas cosas, miren lo que les voy a enseñar. Oye, Philip, este Adal Ramones, tú, ya pasó por todos, por todas las televisoras, ¿verdad? Ya, Adal Ramones, ¿Adal Ramones dices o quién? Sí, Adal, ya está, ya está otra vez en Univisión, no estaba en Azteca, no estaba en Televisa, no estaba en, no sé, ahora ya está en Univisión otra vez. Ya no está en Azteca, pero se supone que ya viene otra vez la Academia, ¿no? Que la Academia dos mil veinti, no sé qué. Yo creo ya van a ver ahora quién se llevan o no sé, porque este, está, está en Univisión que va, que va a ser el conductor de, de, ¿qué es nuestra belleza latina? O esa cosa que hacen allá tan rara. Bueno, pero, pero mira, estuvo, estuvo conduciendo el lugar del Gordo de Molina, ahí en el Gordo y la Flaca. Mira, Philip. Mira, su casco. Pues se parece al mío, mejor ni me quejo. Oye, pero mira, se dio su arregladita en la cara y todo lo que tú quieras, Philip. Sí, pero, pero, ¿por qué no encuentran un lugar donde les hagan bien el casco, tú? Él, 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 parece Larry Ramos, tú, Philip, o será Larry Ramos. Pues, pues yo digo, por ejemplo, a don Vicente se lo dejaron bien, a don Vicente Fernández, sí le dejaron bien su cabellito, pero todos los demás sí se ve, ¿verdad? Sí es como muy obvio. Bueno, pues ve, ese es un casco, tú, Philip, parece Playmobil. Sí. Sí, sí, sí. Mira, aquí hay otra. No te vayas, no te vayas a hacer tú eso, mejor con peluca o pelona. Yo con un pelucón me queda. Mira, Philip. No, pues no. Está como el de Origel también, horrendo que se ve eso que trae. Ay, no, qué horror, ¿a qué se hacen las cosas? Pero, pero fíjate que, Origel no había quedado tan mal luego que se hizo tú, porque no había... Pues quién sabe, porque como se peina de raya en medio, que es donde le falla. Pero mira, aparte ya, se veía bien, ¿te acuerdas que hasta dijimos que había rejuvenecido? Sí. Mira, ahora ya se le cayeron los hilos rusos, o yo no sé qué le pasó, una cosa muy rara, hermanitas. Pero bueno. George, tiene, tiene 60 años también, digo. No, 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 no es un muchachillo. Ay, 60 años, tampoco es que tenga 300, tú, 60, pues normal, iba bien. Pero imagínate, mira, te empiezan a surcir y a quitar y a poner y todo el rollo. Ese es el problema. Ese es el problema, porque no vas envejeciendo conforme a tu edad. Es que sabes que se hacen una cosita, una chiquita, y les queda bien, y entonces luego, luego quieren ir inmediatamente. Ah, hay otro poquito, porque creo que podría mejorar otro. Ay, no, ya no me quedó tan bien mejor, yo creo que hay que corregirle. Ay, ay, es que no sé, a ver, es que, y ya cuando ellos terminan así, tú, Filip, ese es el problema. O sea, no, 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 miren, eso por el lado de Adal Ramones, pero por otro lado, oye, Filip, ya también, ya por eso nos está llevando la fregada en este mundo. ¿Por qué tú? Miren lo que les voy a presentar, miren, Spiderman, mira. ¿Cómo ves al Spiderman? Ah, caramba. Órale. ¿Cómo lo ves? Bien, mal, a medias. No, pues digamos que está acolchonado el muchacho, pues mira. Pues sí, pues no te acuerdas que les conté que se habían puesto pompas. Mira. Parece a Ninel con Demi-Ocha. Mira, así es la foto, ¿eh? No crean que le corté yo la cabeza, así está la foto en Instagram, así está arriba, ¿eh? Que venga, que venga el pilón, que venga, que venga el pilón. Pero eso no es todo, ahorita les voy a decir quién está, los que no sepan. Eso no es todo, todavía hay otras, otras peores. A ver, a ver, échalas. Ahí va, ¿eh? Una. Spider-Man, I love you, hermana. No inventes. Ay, yo la he todo comido, mi George. No, no, no. Mordiendo, no, no, no. Que se meca la tanga. Oigan, ¿quién se hace esas fotos? O sea, o como que cuál es el objetivo, o como que en qué momento digo, ay, quedó bien padre, la voy a subir al Instagram. ¿Quién? Bueno, depende lo que vendas. Pues sí, mi George. Pues sí, pero no vende ni comida. Es el hijo de Cuauhtémoc Blanco, que ahorita anda con el relajo ese de los dineros que le están, este, ya sacando sus trapitos. El hijo de Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémito. Es el, el que estuvo en Masterchef, ¿te acuerdas? Que lo sacaron por la hora y media. Sabe cocinar y tiene su canal ahí de cocina y todo el rollo. Bueno, pues no vende, no vende ni caldos de, ni moles de olla. Tú dirás. Entonces, ¿qué va a vender con las nylon? Bueno, a lo mejor eso es lo suyo, mi George. A lo mejor ahí sí le va bien y pues, pues tiene sus clientecitos. Porque cuando subes una foto así, George, cuando subes una foto así, como para que la subes. Es lo que yo digo, o sea, habrá veces que te quede bien padre la foto, aunque se te vean tus manos. Bueno, está bien, pero, pero, pero esa, y luego en ese, en ese espejo que dio hondo ahí. No, aleja tú del espejo, o sea, pues está muy, muy, muy. A lo que me refiero, que no se ve nada, que tú digas, ay, quedó muy artística, ay, quedó muy, muy, este. Eh, ¿cómo se dice? Eh, de esto, sugestiva. No, esto quedó de, ahí les van. ¿Quieren? ¿Quién quiere? Pues por eso te digo, mi George, dependiendo qué negocio sea el tuyo, pues obviamente vas a tratar de venderte de esa manera, ¿no? Pues quién sabe qué se dedicará el muchacho para sacar esas fotos así. Pues a ver si no lo demanda ahora el, 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 el Spider-Man, el dueño del Spider-Man. Oye, lo, lo que hay que respetarle, mi George, y si hay que decirlo, es que si está, si tiene, lo que sea de cada quien. Porque yo me tomo una de esas, ay, mi George, ¿cómo te explico? Ay, no, Philip, tú tómatela de frente, que crean que tus panzas son las malgas. Pero me la tomas y no, no, no cualquiera, mi George, eso sí hay que aplaudírselo, ¿eh? Ponte, mira, pon la cabeza para allá, Philip, para allá, volteate como de perfil, la cabeza, volteate de perfil, de perfil. ¿Para qué? No, porque se me ve, sí, pero se me ve mi nariz así toda de curva, ¿no? Así, ya, no más. ¿Por qué o qué? Pues si así la tienes y aparte como boluda. Porque entonces, porque entonces si te tomas la foto así, y a tu panza, la gente cree que estabas volteado para allá y volteaste hacia atrás. O sea, la panza se te va a ver como las malgas. Ah, y fíjate. Te vas a ver bien algo así. Es así, no me la sabía, porque de plano nomás no, nada, nada. Digo, también como para que las quiero, ¿no? Pero, pero así que digas, guau. Pues, ¿para qué? ¿Las vas a querer? O sea, oye, ahorita que dijiste de la nariz, ¿sabes como de quién tengo mi naricita? Como esta, la, ¿quién es Kimberly o quién de las perdidas tú? ¿Quién de ellas es? Ah, sí, la Kimberly. ¿Es ella? Igual que la mía, sí nos parecemos así millones. Ah, pero ella superó, ¿eh? Aparte. La nariz, ¿o qué? Sí, todo, se quitó papada, se quitó así. O sea, ahora ya anda en la nariz respingada, anda así ya todo el tiempo. Ay, ahora ya anda como Ginny Hoffman. Hermana, contrólate. Oigan, hermanita, pues resulta, como ustedes recordarán, cambiando de tema, que, este, pues, don Alfredo D'Amen nos dio una entrevista a Filip hace unos días y resulta con que le echó feo a Magda Rodríguez, ¿te acuerdas? Que dijo que tenía una secta satánica y que no sé qué tanta cosa hacía Magda Rodríguez, que en paz descanse y demás. Pues nos encontramos a Andrea Escalona, su hija, y le preguntamos al respecto. Mira lo que dice Filip, vamos a ver qué dice Andrea Escalona. Que, ay, qué, qué, qué incómodo ha de ser que te salgan con esas babosadas. Ay, sí, que están preguntando eso. Mira, ahí va. Contra de tu mami. Dijo que ella es una delincuente, que, sí, que junto con Laura Bosso, y tenían trata de peruanos, que se robaban sueldos de ellos y nada más les daban una parte a esos trabajadores. Que ojalá arda en el infierno con leña verde. Que incluso que con Carlos Trejo, tu mami, estaba en una secta satánica y que pronto va a sacar las pruebas de eso. Perdón, 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 perdón. Con Carlos Trejo, Magda tenía una secta satánica. Mira que había escuchado cosas. ¿Sabes qué? Adame es escritor de novelas. No, hay que pedirle chamba en Televisa a unas novelas que estaban padres porque creo que la historia está como el nuevo maleficio, no sé. Pero gracias a Dios, mi mamá nunca fue una persona rotera. Nunca hizo una trata de personas. Y nunca estuvo en una secta satánica de Carlos Trejo. La Magda ayudó a mucha gente. Magda dio chamba. Es cierto que en la producción había colaboradores de Laura, pero todo esto siempre se ha hecho bajo papeles, bajo la empresa, bajo las empresas en las que han estado. ¡Ay, qué ha pasado! Y apetezco, como que pensé, ya agarraron a Laura. Imaginaba otra nota. ¿Dónde se encontró el programa? Yo la entrevisté. En shock. En shock. Y dijo eso. Pues es que a Adame le gusta estar dando notas. Pues la tomó de quien viene. Yo, donde quiera que esté, Adame, le mando mucha luz, muchas bendiciones, que Dios te lo cuide, que Dios te lo proteja. Pues que en eso no se le vaya a andar apareciendo mal y le voy a jalar las patas por andar diciendo tanta jalada. Se defendió bien. Imagínate que se le aparezca y le calen las patas al otro pobre a ver qué va a hacer. Pero con que seguridad no la frieguen. Aunque fuera verdad, Filip, o sea, que ya, ya que la deje, pues ya, 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 ya se fue. Ya que le está fregando la pobre señora. Aparte, mira, que se meta con doña ley de impuestos está bien, no pasa nada. Digo, la señora tiene la posibilidad de salir y decir, señor mentiroso, no es cierto, me está difamando, lo que quieras. Pero ya con Magda, que ya no está, que no puede defenderse, creo yo que ahí sí no está padre. Ni al caso, ni al caso viene. Y casualmente ese mismo día iba pasando por ahí Carlos Trejo, que también anduvo en Televisa. Ah, pues también le preguntamos a ver qué nos dice de la secta y de Adame. Ya ves que siempre traen pleitos estos. Vamos a ver qué dijo Carlos Trejo al respecto. Miren. Lo que estaba también dejando el señor Adame, ¿cómo ha quedado? Ya lo vieron, usted estaba acusando a hablar abuso de que había vendido un terreno. Ya le saqué ahí. El tipo ya había hecho lo mismo en Puerto Vallarta. De hecho, estaba hipotecado por Bancoma, ni siquiera el departamento es de él. Se lo vendió a dos personas. Ya hay número de acta, hay número de todo. Y ahora también resulta que lo deja como garantía hacienda. Yo estoy en comunicación con la familia. Como tengo entendido, le debe de salir la orden de aprehensión en esta o a más tardar la otra semana. Lleva tres delitos. Fraude, evasión fiscal y abuso de confianza. Tiene que pisar el reclusorio porque hizo un lucro indebido. Tu amiga también podría ser Laura Bozzo y podría salir en defensa del proceso que está llevando. Si ella ya está parada, ella no va a pisar la cárcel. También el señor Adame se atrevió a decir que Magda Rodríguez era una ratera. ¿Qué puedes esperar de un enfermo como este tipo? Soltar puro veneno, decía que le habían quitado el veto. Es otra mentira. No puede entrar ni a Imagen, ni a Azteca, ni a Televisa, ni a ningún lado. Quiso abrirse camino por Perú, tratando de fastidiar a mi compadrito Cristian. Y obviamente, pues también se topó con pared. Háblame, yo te doy chamba, te pago bien. Necesito que me vayas a dar unos besos en las botas con el hocico que tienes. ¿Qué pasó a ese proyecto que tenías con Belinda? Todo está abierto, todo está platicado, todo está en orden. Pero mientras videocine no nos dé la luz verde, no puedo yo avanzar. ¿Pero ella qué te dice? Ella está muy interesada, inclusive retomamos una plática hace años. Ella piensa que entrar al cine por una película de terror, pues obviamente sería algo extraordinario. ¿Qué personaje tendría ella en esta historia? El principal. Si no fuera ella, pues me gustaría mucho Dana Paola. ¿Y eso no crees que le moleste a Belinda? Porque tiene un pique ahí con... El trabajo es trabajo. Yo pongo las cartas ahí, el que la quiera tomar, pues adelante. Ahí está Carlos Trejo. Oye, lo único que falta es que ahora Belinda regrese a las películas con una de terror. Ay, no, como Tatiana. ¿Sabes cuánto deberían de hacer? Carlos Trejo, exactamente, Vacaciones de Terror. Esa deberían de hacer. Vacaciones de Terror. Ahí estaba hoy de miedo. ¿Te acuerdas de la muñeca? ¿Cómo volteaba su cabeza así, mi George, la muñequita? Que se veían los hilos dándole la vuelta a la muñeca. Se veía más terrorífica, Tatiana gritando. No, yo fíjate, cuando estaba chamaco y vi esa película, yo dije, a ver, ¿a qué hora le quitan la máscara esta? No, era Tatiana, mi George. ¿Qué tal y ahí? Con su rellero, Tatiana. Ay, no, qué horror. Oigan, pero lo que sí les quiero decir que a mí me contaron es que, lamentada, el inventado departamento ese de allá de Puerto Vallarta, Philip, que sí lo vendió. Ya ves que él dice que a fin de cuentas no se cumplió el contrato que habían hecho de compra-venta y no sé qué. Eso es lo que dice Alfredo. Alfredo Adame, a mí lo que me contaron es que sí se vendió porque la gente le estuvo, bueno, los compradores le estuvieron pagando mensualmente, que le daban mensualmente 400 mil pesos, Alfredo Adame. Que incluso él tenía que ir cada mes hasta, creo que hasta la casa de ellos, a su lugar muy lejos de Guadalajara, a cobrar ese dinero y le daban el dinero en efectivo y ya se regresaba con su dinerito, con su papelito firmado y demás. Que después el problema vino, ¿por qué? Porque cuando ellos ya quisieron escriturar fue cuando se dieron cuenta que ese departamento estaba embargado por el SAT y entonces pues ahí fue donde pegaron el grito al cielo y que sí, supuestamente, sí hicieron una denuncia en contra de Alfredo Adame por esta venta fraudulenta, ¿no? Que se supone que les hizo. Eso es lo que a mí me dijeron. No sé qué tan cierto sea, pero... Pues George, qué raro, qué raro que vimos a Alfredo Adame allá afuera de la fiscalía, ¿te acuerdas? De haciendo, o sea, si no fuera necesario o si todo estuviera en orden, como para qué estaba ahí con su telefonito afuera, entonces pues como para qué. Digo, a algo tuvo que ir a ver aclarado, no creo que nada más porque pasó por ahí. Sí, pero él lo justifica como que la fregadera se la hicieron a él. Pues es que siempre, y según entiendo, pues la gente sí pagó, o sea, aquí hay, a fin de cuentas, hay tres involucrados. Por un lado el SAT, por otro lado los supuestos compradores, y por otro lado, pues Alfredo Adame. ¿Quién dice la verdad? Pues eso lo tendrá que demostrar cada uno ante las autoridades al final, ¿no? Pero de que sí, sí me dijeron que si hay una denuncia en contra de Alfredo, si la hay. Lo que dice, lo que dice este señor, el Carlos Trejo, quién sabe tú, Filipe. Pero bueno, en fin. Oigan, pero bueno, cambiando de tema, también resulta con que ustedes recordarán que hace unos días también les contamos de las deudas que había dejado don José José, ¿te acuerdas, Filipe? Que había dejado unas deudas, este, que era, que en total las dos deudas, una tarjeta de crédito y otro por servicios médicos, eran aproximadamente por seis mil dólares, poco más de seis mil dólares, que no se habían pagado. Y que incluso gente del público nos dijo, que viven allá en Estados Unidos, nos dijeron que cuando tú mueres y dejas deudas de este tipo, que automáticamente le pasan a los herederos, o en este caso a la esposa, si es que estaba casado, ¿no? Y en este caso Sara Sosa debió haberlo pagado, este, desde cuando ese dinero, y no lo ha pagado, y por eso ya se les están cobrando, ¿ok? Entonces resulta con que le preguntamos a Marisol, a Marisol Sosa, la hija de José José, si sabía de esas deudas, y pues quién las va a pagar, porque si no paga una, pues entonces, ¿cómo le van a hacer? Oye, desafortunadamente tu papi nos enteramos que muere endeudado, que las Sosas no pagaron una tarjeta de crédito y unos servicios médicos. Pues que lo paguen. De acuerdo, no sé, me están informando apenas ahorita ustedes de ello. Nosotros, en nuestro caso, estamos ya próximos a pedir la rendición de puertos. Lamentable que seis mil dólares son los que se deban, ¿no? Y ellas no sabían. Yo creo que de antemano lamentable que se deba algo, ¿no? ¿De quién eran sus propiedades de las Sosas? De, tengo, tengo conocimiento que era de mi papá, o sea, que estaban a nombre de mi padre. Entonces, hoy sabiendo ellas nuestra situación, de acuerdo, nuestra sentencia, nuestro testamento, no podrían, no podrían así nada más como que llegar a vender una propiedad. Se meterían en más problemas, hasta donde yo te puedo decir. Pues de que están en problemas, las Saritas están en problemas. Ahora, ese departamento del que está hablando, el de que estaba en, o que está en Quibiscain, allá en Miami, este, por lo menos en papelitos, Filip, en papelitos aparecía a nombre de Sara. No aparecía a nombre de Don José José, aparecía a nombre de Sara. Por eso lo pudo vender. ¿Por qué? Porque para nada, en los documentos, para nada aparecía. Apareció en algún momento al principio que lo compraron, pero después pasó a nombre de ella. Entonces ya ella lo podía vender sin problema. No sé. Pero aparte. ¿Por qué dice eso Marisol? Pero aparte, George, Marisol habla con una lejanía de su padre, así como si le preguntaran a un extraño qué piensa del caso de. Y además dijo, ah, pues esto y esto y esto, que paguen, ¿no? En ningún momento dijo, vamos a ver qué se hace, porque se supone que la mamá es la heredera universal de todo. Eso es lo que dicen. Entonces habría que decir, bueno, vamos a checar cómo están los ingresos y sobre eso vamos a pagar las deudas. Pero dijo, ah, deben, pues que paguen. Y también dice, pues apenas me están ustedes informando, o sea, vuelvo a lo mismo. Así como estás preocupado por revisar qué dejó la persona que murió, pues también debes de preocuparte por si dejó algunas deudas, algunos problemas, algunas cosas que hay que resolver. No nada más es que me dejó, ¿no? Oscar te dejó, pues te dejó cosas buenas, cosas malas. A ver, analízalas. Pero, pero, pero el tema de las deudas, pues nadie se quiere hacer responsable de nada, Philippe. Ahora, tú dijeras, es un dineral tremendo que nunca lo pudo haber juntado don José José. Ok, pero oye, son seis mil dólares que bien puede llegar a un acuerdo con las empresas. Ponle que no lo pagues todo junto, que te den unos meses y lo vas abonando y ya te quitas el problema. Pero nadie quiere resolver nada que tenga que ver con sacar dinero de don José José. La cosa sí es recibirlo lo más que se pueda y exprimirle por donde se pueda. Pues sí, George, pero te aseguro que, te aseguro que ya han de haber ido a los derechos de autor y por acá y por allá y a ver cuánto dejó y si no hay cuentas ocultas y si no hay deuda por ahí que le quedaran la deuda. Ni te entendí nada, ni te entendí nada porque se cortó muy feo. Ah, ya. No, no, no. Digo que cuando se trata de recolectar, de recoger, de ver qué era lo que tenía el príncipe. Ahí todo mundo, mío, todo mundo quiere participar, pero no les digan hay una deudita porque entonces sí dicen no estaba con nosotros, estaba con las aras que ellas paguen y las otras dicen o sí, pero también tiene otros hijos, también ellos que se hagan cargo. Y ahí está nomás la pelotita dando vueltas y vueltas y vueltas y los problemas no se resuelven. Fíjate. Ah, pues yo creo que dijiste que esperemos que todo se resuelva. No sé por qué te estás trabe y trabe y trabe y trabe horriblemente. Pero yo me imagino, por cómo, cómo te enojaste, cómo estabas haciendo tu berrinche. Yo creo que es lo que estabas diciendo, Filip, no le dejamos atar. Y oigan, hermanitas, bueno, pues ya nada más para terminar, les quiero decir, fíjense nada más la jalada esta. Fíjate, Filip, hace cuánto que no sabemos de doña Angélica Rivera, la gaviota. Ah, ya tiene, ya tiene mucho mejor, bastantito. Ha estado calladita. ¿Te acuerdas que lo, creo que lo último que hizo fue cuando, cuando, cuando su hija, esta Sofía Castro, estaba bailando allá en Estados Unidos en Mira Quién Baila o no sé qué cosa, ¿no? Algo así. Y que ella fue a apoyar, ¿te acuerdas? Que básicamente más bien fue a ver cómo la recibía el público. Si le echaban sus habladas o no, o qué le decían y demás. Bueno, porque andaban con el rollo de que quieren hacer la telenovela con ella o la serie o algo y todo, ¿no? Entonces le andaban como, como, como pelando, pues para ver si la gente la recibía bien. Hay una realidad. De entrada nadie la va a recibir bien. Tendría que ser un súper proyecto que, que, que la gente se enamore de la historia más que de ella o de su personaje. Que se enamore de la historia y que entonces se les olvide un poco que es la gaviota y que, y que estés fascinado con, 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 con el proyecto, ¿no? Ahí podría ser. Pero aparte, George, ¿qué necesidad tendría la gaviota de regresar a la televisión? Como por ego, como por necesidad de aplausos. Pues no, no es, no es que tenga necesidad, Filipe. Es que a fin de, mira, número uno, ¿tú crees que no se aburre? ¿Qué hará en la vida? ¿Qué hará la señora, además de estarse poniendo botox y estarse peinando y estarse maquillando? ¿Qué más? ¿Qué más la pones a hacer? ¿Chupar? ¿Qué más? No, no hay mucho que hacer. O sea, entonces como quiera también se han de hartar. No hay como el ego de que la gente te quiera, Filipe. Pero no la quieren. Podrás ser un hijo de la fregada y lo que quieras. Pero si la gente te quiere, como es el caso de ella, pues le iría mejor en la vida. No se sentiría más tranquila. La gente no la toleramos. Esa es la realidad. Todo por sus babosadas, por su ambición, ¿no? Porque iba muy bien. La verdad es que la mujer hizo la esa de la gaviota a la telenovela. Fue un exitazo. La gente la adoraba. Nomás se fue con Peña Nieto y valió gorro. Bueno. El caso es de que ella insiste en querer regresar a las telenovelas. Ok. Pues resulta que esta semana reapareció en las redes sociales la señora, ¿no? Y ahora reapareció con un poema. Un poema que está diciendo, está marcando el tema de que es muy probable que ya nos esté diciendo que ahora sí le vale gorro lo que digamos todos y ella ya va a regresar a la televisión. Mira, su poema. Póngale atención, ¿eh? Dice Querido miedo Ay, no, qué ridícula. Querido miedo Quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ay, hasta parece que le estaba diciendo a Peña Nieto tú. Así se... Ay, ahora a lo mejor así le decía tú el miedo. Así le dijo Peña Nieto a ella. Dice Querido miedo, quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más, dice. Además he conocido a otros mucho más interesantes que tú. Ay, no, entonces eso le ha de haber dicho el Peña Nieto a ella, ¿verdad? Dice Se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía y amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos. Ay, no. No, no. Ay, es 16 de septiembre 17 o no sé qué fecha es. Ay, qué importa. Ya rías en esta señora loca. No, 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 no. Ya enloqueció. ¿Estás de acuerdo? Esas caladas. No, y ¿sabes qué es lo peor del asunto, mi George? No dudes, no dudes ni tantito que en algún ratito alguna editorial digan ¡Ah, maravilloso que la gaviota ya escriba poemas! Vamos a hacerle un libro. Escriba poemas. A ver, vamos a leerla como si fuera una carta. Querido miedo, quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú. Se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía y amor propio. Así que me despido, porque me voy con ellos. ¡Ay, qué vieja tan ridícula! ¡Mira! ¡No, no! ¡Y no, por favor! Yo prefiero a Dulce María, mi George. No, la verdad que estamos... No, no, no. Si nos quedamos con Dulce María y sus poemas. Oye, ya, ya, ¿qué son esta parte? No, 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 no desfigurosa, ridícula, inventada. No, fea de modos, doña gaviota, no regrese, por favor. Ya disfrute sus millones, señora, ya. Ah, adiós, ya siéntese, señora. Su trabajito le costaron, ¿eh? También sus millones. Sí, no, de que le costó, le costó. Oye, el ridículo ese que hizo con la Casa Blanca y su trajecito morado para salir a disculparse. Trajecito. Por lo menos que le valga la pena, pues sí. ¿Y cuánto le darían de la Casa Blanca? ¿Valdría la pena o no? Pues yo digo que sí, mi George. Es el ridículo, el peor de los ridículos. ¿Tú crees que no? No sabrá. A lo mejor, a lo mejor le dejaron la mitad a ella y la mitad a este Verastegui, puede ser. Pero no te recuerdas que la casa está abandonada, Filip, es un mugrero. Sí. Tan grandota y tan bonita que estaba. Bueno. Te recuerdas que eran dos que las juntaron. Invertirle 90 millones de pesos para que no contrates ni aquí en la barra. No, pues, a canijo. La antipirisnais que había quedado. Pero bueno, pues ya nos vamos, hermanitas. De ahora vamos a disfrutar nuestro fin de semana, pasarla rico. El puente delicioso. Y ya el lunes regresaremos con nuevas historias. A ver qué pasa. A ver ahora quién detienen. A ver ahora quién está en el bote. Ya nos enteraremos, ¿verdad, Filip? Muchas gracias. Gracias, mi George. Claro que sí. Al contrario. Disfruten este, pues, puente y días, fin de semana largo. Así es como lo conocemos en México. Pues, miren, mucha gente aprovechó para salir. Mucha gente aprovechó para descansar. Otros, como yo, hacer reparaciones en casa, mi George. Que también se vale porque, ay, Dios mío, ya tenía yo fugas y goteras por todos lados. Pero bueno, muchísimas gracias. Oye, con que trapieze está bien. No te apuntes a la fuga como quieras. Ya ni digas, oye, piso mi George y me quedo pegado como chicle. Ya tengo que jalar la pata para despegarme. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Pasen un extraordinario fin de semana. Recuerden que todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, tenemos transmisión en vivo a través de tres canales. Jorjito Carvajal, productora 69 y Papé Rayo. Yo los espero en un ratito, 10 y media de la noche. Canal del Filip. Cuídense mucho. Disfruten su fin de semana. Y nos vemos, Jorjito. Muchas gracias. Gracias, hermanita. Les mando besos. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Este fin de semana les voy a subir ahí unos videítos que tenemos. Están bastante interesantes. Espero que les guste. Por lo pronto, descansen. Pásenla bonito en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Les mando besitos. Y esto fue... Enchoc. Gracias. Bye, bye, hermanas. ¡Con salsa! ¡Suscríbete!